Bye, bye, bailan sirenas en el mar Te sonríen, sabes, los quieren llevar A una fiesta de camisas kaweyanas De este sueño nadie quiere despertar Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Tú que lo tienes todo Y ahora no quieres nada más que bailar Bye, bye, bailan sirenas en el mar Te sonríen, sabes, los quieren llevar A una fiesta de camisas kaweyanas De este sueño nadie quiere despertar Tú que lo tienes todo No necesitas nada Para unirte a esta fiesta Escucha tu sirena Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Tú que lo tienes todo No necesitas nada más que bailar Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después Es porque la vida es después Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Y despertemos otra vez A ver si no nos ahogamos Tú que lo tienes todo Y ahora no quieres nada más que bailar Bye, bye, bailan sirenas en el mar Bye, bye, bailan sirenas en el mar Bye, bye, bailan sirenas en el mar Bye, bye, bailan sirenas en el mar